Ah, bueno, que hagas el pronto Pichu, único jugador de... ...que me ganó un torneo en el FIFA. Comprado, comprado. ¿Esto es como el... el basto del presidente? Betty, no se van a la vez. No se van a la vez. Por favor, escribanos, escribanos, escribanos. Betty, unas palabras por favor. Gracias, estoy muy emocionado. ¿Qué te sientes, Betty? Se siente muy lindo. ¡Pesado! 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 Y más bien con mi celular, de frente, también. Lo vuelvo, papá. Eh, te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Betty! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jajaja!